¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es Wild Santiago y hoy les voy a enseñar los mejores mapas de creativo para mejorar y ser unos pros. Así que vamos a ello. Una vez estemos en el mapa de creativo, podrán ver que hay una zona de práctica que también, además de los mapas que les voy a mostrar, pueden entrar y practicar. Porque estos son literalmente el top de los mejores mapas para practicar. Hay boxfights, hay luego de equipos, hay Sunwars, hay para igual boxfights y Sunwars en uno solo, etcétera, etcétera, etcétera. Si quieren practicar con sus amigos o lo que sea, pues estos son los mejores mapas. Y los de aquí pues les toca practicar solitos o si no, hay una manera de practicar con su compañero. Y es entrando primero al creativo solos, poniendo el mismo mapa que quieren practicar. Por ejemplo, poner este aquí también y tener dos del mismo. Y luego decirle a su compañero que se meta. Entonces ahí van a poder meterse uno en cada uno de esos y hablar y poder decir, ¡Ay, ya hice esto! ¡Jódete perro! ¡Mira ya, acabe de esto! Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta son todas las básicas que necesitamos aprender. Así que lo que les recomiendo es aprender Peace Control. Peace Control básicamente es construir donde está tu enemigo. Y eso de verdad que estoy seguro que todos los que están viendo han muerto así alguna vez que su enemigo les construye. Y no pueden hacer nada, no pueden escaparse ni nada porque todas las paredes son de su enemigo. Así que eso vamos a aprender ahora. Listo, una vez aquí, como pueden ver son 16 niveles. Y aquí hay todas las armas que quieran utilizar. Lo que les recomiendo es utilizar absolutamente todas para que así puedan sentirse más seguros. Utilizándolas. No voy a pasar por todos los niveles pero les voy a enseñar cómo es más o menos esto. Entonces ustedes entran aquí. Y lo que tienen que hacer aquí obviamente es reemplazar las paredes así como está aquí. Ponen aquí, editan y... Ok. Y siguen repitiendo. Y pueden seguir repitiendo esto. Aquí es por ejemplo si un enemigo está encima suyo. Y ustedes pueden editar aquí, editar acá. Hacer lo mismo aquí. Uy, perdónenme. De cualquier manera. Aquí literalmente no tienen que buscar la manera de hacerlo ya que cada uno va a tener su manera de construir. Su manera de entrar en una caja de un enemigo. Así que solo es practicar. Si no quieren hacer esto pueden hacer así. Lo que sea. Listo. Una vez acá pueden ver que está rojito. Así que ya no pueden entrar a ese primer nivel. Y van siguiendo a los siguientes niveles. Si quieren resetear simplemente disparan aquí. Y ya se resetea todo el juego de nuevo. Y pueden jugar de nuevo desde el primero. Vamos a hacer este. Le disparan así. Ok. Este es Peace Control. Básicamente es eso. Y luego este de aquí así. Igual lo mismo. Ahí. Bueno este de aquí es Peace Control. Entonces pueden hacer así. Disparar aquí. Si quieren pueden también hacer esto. Y ya. Siempre intenten poner una. Uno de estos en sus pies. Para que el enemigo no les pueda construir una rampa. Ni bloquear ninguno de sus disparos. Ok. Lo que les recomiendo es hacer todos los niveles. Obviamente intentar. Dominar todos. Literalmente todos. Va a ser muy complicado. Hay distintas maneras de hacer estas cosas. Ustedes van a buscar la mejor manera para matar al bot. Ok. Aquí el último nivel es editando al oponente cuando ya está un techo ahí. Que no es tuyo. Como pueden ver no puedo hacer nada. Entonces simplemente así. Lo mato así. Y lo mismo con este aquí. Intentar hacer lo más rápido posible. Y luego. Uy. Ya sé. Siempre les van a dar unas situaciones que siempre hay en los juegos. Y obviamente no se tiene que aprender de memoria. Simplemente ya su cuerpo. Sus dedos van a saber cómo actuar. Cuando se encuentran en estas situaciones. Y luego aquí estamos en otra. Otra manera de hacer esto. Es como que más cercana. Pero básicamente lo mismo que ya hemos visto. Ya saben. La meta es que no les dispare el bot. Cuando logren hacer sin que les dispare. Es que ya lo han dominado. Ok. Entonces después de este. Que como les dije es el más importante. Vamos al siguiente que es de apuntar. Pero no solo es apuntar. Ya se van a dar cuenta de todo lo que tiene. Como pueden ver aquí. Literalmente es un círculo. Lo que primero van a hacer es escoger las armas que. Les recomiendo que hay en el juego. No escojan armas que ya no estén en el juego. Porque no van a practicar del todo bien. Ok. Entonces agarramos todas las armas que quieran practicar. Vamos a hacer esta capa. Entonces aquí hay un montón de escenarios. En los que pueden practicar un montón de cosas. Así que. Si quieren solamente construir. Aquí hay un free build. Literalmente entren. Y solo es construir. Y construir. Y construir. Pero lo que vamos a hacer aquí. Es practicar todos. Todos. Yo les recomiendo que escojan uno por uno. Por uno por uno. Por uno. Siempre va a haber distintos escenarios. Vamos a usar este. Que es como que de asomarse. Entonces básicamente aquí te dice lo que tienes que hacer. Tienes que practicar cuando te asomas. Y disparar a un enemigo. Sin que te hagan daño. Como puedes ver tenemos 50 de escudo. Y 50 de vida. Tienes que practicar esto. Listo. Y yo creo que solo tienes que asaltar. Y practicar esto. Sin recibir daño. Buscar el mejor ángulo que le puedes dar a alguien. Ok. Sigues por acá. Si no. Le recomiendo no construir. Aquí está un tipo para editar. Entonces va. Siguen por acá. Siguen todas estas cosas. Esta es una de una ventana. Ya saben como tienen que. Si quieren cambiar de escopeta. Pueden escopiar. Pueden cambiar de escopeta. Seguimos por acá. Y aquí hay cuando están abajo. Pueden también hacer esto. Todo tipo de práctica. Primero lo hagan sin construir nada. Porque. Ahí se confunden mucho. Primero aprendan. Donde tienen que apuntar. Porque tienes mejor puntería. Sin construir ni nada. Ok. Por ejemplo. Hacemos este aquí. Eso acá. Saltas. Pin. Intenta darle sin construir. Ok. Listo. Una vez así. Subimos al siguiente. Ahí. Intenten no construir ya. Primero es la puntería. Lo que tenemos que practicar. Porque construyendo es más fácil. Mismo acá. A ver. Pin. Pin. Y así. Sigue practicando con todos estos. El que más me gusta. De estos es el reacción. Este de aquí. Porque ustedes están en un. Aquí. Y simplemente tienen que. Aprender a. Dispararles cuando se está moviendo. Intentar que no toque el piso. Es mejor con el escopeto. Obviamente. Porque con el escopeto. Es lo que más. De la mejor manera. Que conseguimos. Las kills. Cuando es de cerca. Ok. No dejar que toquen el piso. Luego tenemos. Estas otras dos. Están justo aquí. Entonces pueden. Luego tenemos. Esta de movimiento. Agarran el arma. Pero bueno. Esta arma. Está mala para esto. Pero no importa. Uy. No tienen que dejar. Que les maten. Como pueden darse cuenta. Así que. Esta es una muy buena. Manera de practicar. Tienen que hacer el pick. Como pueden ver. Que hice yo aquí. Uf. Ayúdenme. A ver. Este es con escopeta. Ok. Dice que. A la izquierda. Vas a tener que saltar. Obviamente. Y disparar. Y en el otro. Tienes que construir. Para no caerte. Listo. De esta manera. Ok. Volvemos acá. Uy. Ya tienen este de acá. Que es básicamente. Práctica de construcción. Vamos a agarrar todo esto. Y te dice. Que tienes que hacer. Y aquí te da una muestra. De lo que tienes que hacer. Es un poquito de pros. Pero. Aquí les explica. La manera en la que deben hacer. Si lo leen aquí. Entonces. Doble vertical. Como pueden ver ahí. Dos. Luego pone un cono. Edita el cono. Pone otro cono. Lo revierte el cono. Vamos a ver si se puede. Pa. Pa. Se hace aquí. Se hace acá. Se hace acá. Ahí. Ahí no sería aquí. Aquí. Pa. Pa. Y pa. Ok. Y obviamente. Después de practicar todo eso. Pueden irse. De una a acá. A practicar con gente. Y pues. Ponen a práctica. Todo lo que han aprendido. Espero que les haya gustado el video. Y si es así. Ya saben. Denle like. Comenten. Suscríbanse. Y nos vemos en la próxima. No se olviden de seguirme en Twitch. Que hago directo. Casi todos los días. Y los domingos. Hacemos con suscriptores. Así que los espero. Y nos damos ahí todos balas. Ok. Nos matamos entre todos. Cuídense mucho. Chao. 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 Chao.